El director nacional de centros penales dijo que actualmente el hacinamiento carcelario en el país es un tema que está siendo trabajado por el gobierno. El porcentaje de la sobrepoblación en las prisiones está arriba del 200%. Marco Tulio Lima ha informado que la ampliación realizada en diferentes centros penales han permitido reducir en gran manera el hacinamiento, pero aún faltan más las medidas a implementar para lograr sus objetivos. Si no, su opinión es una solución. El proyecto nacional del gobierno se ha instalado en el municipio de YouTube. Gracias por ver el video. ¿Cómo se ha instalado? ¿Cómo se hace? En el caso de la policía, la policía, la policía, la policía, la policía y la policía, la policía, la policía, la policía, la policía. Asimismo, el titular de centros penales habló sobre el posible envío de feminicidas al penal de Zacatecoluca, pero será el juez que lleve el caso quien resuelva este tema y así decidir si serán o no enviados a Zacatrás. Como el hecho de que fue una policía y la policía,, la policía, la policía, la policía, la policía. En el caso de la policía, el organismo es Tricató. ¡Es importante tener problemas de la policía que no hay ni nada más de la policía, y tenerle más sobre la policía y tendrá más de la policía. Por ahora, las autoridades continuarán buscando las estrategias necesarias tanto para mantener bajo las rejas a los criminales peligrosos y también para brindar oportunidades de reinserción a los privados de libertad en fase de confianza. Con imágenes de Alex Portillo, este es un informe de Edgar García para Apunto Noticias.